Hola, bienvenidos al vídeo modelado de datos en Power BI. Me presento, mi nombre es Albert Ramos, soy ingeniero superior en telecomunicaciones y actualmente tengo más de 7 años de experiencia en el mundo del BI, del Business Intelligence, y en concreto poco más de 4 años utilizando la herramienta de Power BI. Aquí os dejo mi LinkedIn por si queréis ver la trayectoria y vamos a ver... Bien, los requisitos para emprender este curso serían 3, ¿de acuerdo? Aunque realmente no sería ninguno de los 3 realmente necesario, aunque sí aconsejable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es deseable o recomendable tener experiencia en Excel, ¿de acuerdo? Para hacer este curso. Luego, este sí, perdona, este sí que sería totalmente necesario disponer de ordenador personal para poder realizarlo y una licencia de Power BI, ya sea la licencia gratuita o bien la que puedas tener en tu empresa o de uso privado. Y, finalmente, es muy recomendable, es deseable poder tener conocimientos, ¿de acuerdo? De bases de datos, en este caso en SQL, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en algunas clases en concreto vamos a ver quizás pues cómo hacemos sentencias en SQL o cómo algunas expresiones parten de este lenguaje. Por lo tanto, sería deseable tener algún conocimiento básico en este lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, el índice de este curso se divide en tres subtemas. El primero que vamos a ver será una introducción al modelado de datos de Power BI, que es realmente un modelado de datos, en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente tema, el siguiente subgrupo, será la creación y optimización de modelos de datos. Es decir, una vez tengamos definido nuestro modelo de datos dentro de Power BI, veremos qué trucos, qué tips podemos tener a la hora de optimizarlo y que el rendimiento del fichero, de nuestro informe, funcione de manera correcta, ¿de acuerdo? Y, por último, el último tema será exploración y comprobación de datos, en concreto, en comprobación y exploración en el eje temporal de tiempo. Es decir, cómo a partir de un gráfico que nos esté mostrando unos datos en concreto, a partir de un solo gráfico podemos explorar esos datos y hacer lo que se llama drill down y indagar en esos datos a nivel más concreto, ¿de acuerdo? Podemos ver un propio gráfico viendo los datos a nivel anual, pero luego indagar en más detalle. Es decir, ves ese mismo dato repartido por los distintos meses o incluso por los distintos días o por alguna otra dimensión que puedas elegir, como puede ser categoría de producto, el que tú quieras, ¿de acuerdo? Bien, si vemos los objetivos que tenemos a la hora de tomar este curso, el primero de todo sería crear relaciones entre orígenes de datos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tendremos distintos orígenes de datos que podrán ser bases de datos en SQL, bases de datos en Oracle, ficheros de Excel, cualquier origen de datos que Power BI te permita utilizarlo, pues veremos que una vez tengamos toda esa información dentro de nuestro Power BI, tendremos que crear relaciones entre estas tablas para que luego nuestros informes tengan sentido, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario simplemente tendríamos tablas que no tenían ninguna relación entre ellas, serían inconexas y en ese sentido no tendríamos gráficos ni reportes interactivos, ¿de acuerdo? Entonces otro objetivo será el propio modelado y tratamiento de datos, es decir, una vez hemos importado los datos en bruto que tengamos en nuestros orígenes, qué tipo de funciones o qué tipo de algoritmos debemos utilizar para poder tratar estos datos y adecuarlos de la mejor manera posible en función de nuestros requisitos, ¿de acuerdo? Otro objetivo será crear campos con columnas calculadas, ¿de acuerdo? Veremos que se pueden crear campos tanto para columnas como para medidas, también veremos cuáles son los beneficios de hacerlo de un modo o de otro y veremos algunos ejemplos, también veremos como objetivo usar una tabla calculada para crear una relación entre dos tablas, ¿de acuerdo? O a partir de una tabla ya existente, por ejemplo en un maestro de hechos de ventas, cómo podremos crear desde cero dentro de Power BI una tabla calculada para obtener, por ejemplo, una tabla de calendario, ¿de acuerdo? Y por último, el último objetivo sería dar formato a los datos basados en tiempo para poder explorar en profundidad para obtener más detalle, ¿de acuerdo? Lo que comentaba anteriormente, es decir, a partir de unos datos que tenemos a nivel agregado poder utilizar la funcionalidad que nos ofrece Power BI, que es el drill down y explorar con más detalle esos datos por los distintos niveles de jerarquía que tengamos. En este caso, jerarquía temporal, que podría ser día, semana, mes, trimestre, año o otras dimensiones como podrían ser jerarquía de producto, cualquier tipo de jerarquía que podáis tener en vuestro modelado de datos. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Power BI, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.